Hey, muy buenas a todos chicos, soy Darío y hoy como cada martes os traigo un Deck Profile, esta vez es de los Satellcaballeros. Antes de empezar, decidir varias curiosidades sobre ellos que he estado mirando. La primera es que los nombres de todos los Satellcaballeros vienen de las constelaciones. Entonces, tanto Altair, Betelgeus, Unukalhai, todos tienen nombre de constelaciones del cielo, lo cual es bastante curioso. No tienen el mismo nombre, pero están adaptados. Bien, otra cosa más es que en las ilustraciones a mí me gustan bastante. Y estas ilustraciones de los Satellcaballeros son utilizadas más tarde, modificadas, para los Sombrañeca. Por ejemplo, un Nukalhai, que ahora le enseñaré, que tiene una cola. Para los Sombrañeca los transforman como en una especie de lagarto. Eso porque los Sombrañeca utilizan monstruos como si fueran marionetas y toda la pesca. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero, llevo tres Satellcaballeros Altair, ¿vale? Es una carta que hay que llevar, sí o sí. Te permite, bueno, cuando es invocada, al igual que todos los caballeros, cuando es invocada, da igual cómo, ya sea por volteo, especial, normal... Cuando es invocada, puedes invocar de modo especial desde el cementerio un Satellcaballero. Pero, durante el turno que se activa el efecto de Altair, solo los Satellcaballeros pueden atacar. Es decir, si tú en un turno, bajas a Altair, bajas otro de nivel 4 y bajas un Utopía, un Abyss de Uler, lo que sea... Ese no va a poder atacar, solo van a poder atacar los Satellcaballeros. Ahora, llevo tres Betelgeus. ¿Por qué llevo tres Betelgeus? Porque la carta que hay que llevar en vez de el Betelgeus, que yo he elegido, es el Satellcaballero de Neb. Lo que pasa con el Satellcaballero de Neb es que nuestra carta es una carta buenísima, pero son 7-8 euros de carta. Y como hay que llevar tres, pues ya casi se te van a los 30 euros, incluyendo gastos de envío y todo por Judicarmark. Así que yo cogí a Betelgeus, que son 2 céntimos, y más adelante cuando pueda, pues cogeré los de Neb. Iré cogiendo de uno en uno, cuando pueda, y los iré metiendo. ¿Por qué elegí a Betelgeus? Porque es como de Neb, pero menos directo. De Neb lo que hace es que cuando es invocado, da igual cómo, te traes desde el Dek a la mano un Satellcaballero. Bueno, Betelgeus, cuando es invocado, seleccionas un monstruo Satellcaballero del cementerio, te lo llevas a la mano y Betelgeus va al cementerio. Es menos directo, ¿vale? Porque con otros Satellcaballeros puedes enviar Satellcaballeros al cementerio y con Betelgeus traértelos a la mano. Es mucho menos directo que Dene, pero bueno, funciona bien. Luego llevo 3-1 Calhais, ¿vale? Un Calhai es el que más me gusta de aspecto. Y el efecto básicamente es que cuando es invocado, da igual cómo, mandas un Satellcaballero al cementerio. Vega, Vega es muy importante porque cuando es invocado, da igual cómo, puedes invocar desde la mano otro Satellcaballero que no sea el mismo. Con lo cual, si tú lo invocas y tienes un Altair en la mano, puedes invocar a Vega, que te permite invocar Altair, y Altair te permite bajar del cementerio. Ya podríamos hacer Seed para los Satellcaballeros. Luego llevo 2 Prociones, ¿vale? Que lo que te permite cuando es invocada, da igual cómo, es mandar al cementerio un Satellcaballero que tengas en tu mano. Luego 2 Capelas, ¿vale? Que cuando es invocada, da igual cómo, permite que todos los Satellcaballeros que controlen en ese momento se consideren nivel 5. Si voy a hacer un Exit de 3 monstruos, ¿vale? Luego, como todos mis monstruos son de luz, uno en esto. Y luego aquí, he metido 2 cartas, que no mucha gente suele meter, casi nadie. Pero a mí me parece que está bastante bien, que son Diabolo Rayo Luz y Dedao Rayo Luz, ¿vale? Estos 2 monstruos solo se pueden invocar de modo especial. Uno es cuando tienes 4 más monstruos de luz en el cementerio, y otro es cuando tienes 5 más monstruos de luz en el cementerio. Vale, como este deck se basa en mandar al cementerio, y a lo mejor muchas veces nos van a cortar las invocaciones Sith, o nos van a destruir a los monstruos porque en el anterior turno no hemos podido hacer Sith, y cosas así. Pues si te viene esta la mano y no tienes otra opción, y tienes además los monstruos en el cementerio justos para invocarles, pues te puedes salvar de un apuro. ¿Vale? Dedao Rayo Luz lo que hace es destruir una carta de campo y otras 2 cartas en el campo, ¿vale? Tienes que destruir una carta de campo obligatoriamente para destruir otras 2. Y lo que hace Diabolo Rayo Luz es que una vez por turno seleccionas una carta colocada en el campo, la muestras y decides si va a la parte superior del deck o la parte inferior del deck de tu adversario, ¿vale? Así que bueno, no está mal, sirve para si estás en apuros. Ahora pasamos a las mágicas. Llevo 2 satelcaballero, vale, las mágicas y trampas de los satelcaballero, también se llaman satelcaballero, estelcaballero, cosas así, ¿vale? Como si fueran los monstruos de verdad, pero son mágicas. Vale. Satelcaballero, puente cielo, ¿vale? Esta carta funcionaría algo así como un nido de la golondrina, pero algo distinto. Satelcaballero nos permite seleccionar un satelcaballero que controlemos, ¿vale? Luego, invocamos de modo especial otro satelcaballero en nuestro deck. Y después, el monstruo seleccionado, ¿vale? Que controlábamos, se manda al deck, ¿vale? Con lo cual, si tenemos una mano mala y tenemos en el cementerio varios satelar que nos hacen falta para hacer el Seed y solo tenemos un porción en mano, pues puedes activar esta, bajarte al Tire y con el Tire ir bajando desde el cementerio. Cosas así, ¿vale? Simplemente, pues, sirve para eso. O si te van a atacar, como es una carta de efecto rápido, tú la activas y sacas a otro. Que a lo mejor, como el ataque no se ha resuelto, tiene que cambiar de objetivo o cancelar el ataque. A lo mejor puedes sacar otro que tenga más ataque o más defensa y no pueda atacar y no te lo destruye. Luego, llevo dos estelcaballero alfa, ¿vale? Es una carta de equipo para los estelcaballero. Seleccionas un telcaballo en tu campo y le añade en 500 de ataque y defensa y no puede ser afectado por efectos de cartas de tu adversario, ¿vale? Está bastante bien. La única pena es que, bueno, lo lógico es utilizarlo con los Seeds ya que no se puede recuperar de ninguna forma desde el cementerio. Pero bueno, siempre se puede usar en los monstruos normales para algún apuro. O si tienes, yo meto dos, si tienes dos, pues puedes, equipándola a un monstruo puedes asegurarte Seed, cosas así. Luego, lo que mucha gente he visto que no se metía es el campo que se llama Exatellar Knight. Que a mí me parece que está bastante bien. Todos los monstruos Seeds, o sea, del caballero, ganan 500 de ataque y defensa por cada material, ¿vale? La mayoría, bueno, todos los del caballero Seeds tienen mínimo tres materiales. Que ya son 1500 de ataque. Y luego, además, si uno de tus del caballero Seeds es seleccionado para un ataque, puedes mandar un del caballero en tu mano al cementerio y negar el ataque. Que está bastante bien. Parece que no, pero está muy bien. Luego, una carta de los Constelación, que, bueno, sirve bastante bien para los del caballero. Porque los Constelación, ¿vale? Salieron antes que los Satell Caballeros. Lo que pasa que, al traducirlo, lo podían haber traducido como Tel. ¿Vale? Entonces, pues muchas cartas de este tipo servirían para los Satell Caballero y para los Constelación. Pero lo que hicieron es que, como los Satell Caballero no tenían muchas cartas de apoyo, pues cogieron e hicieron algunas de Constelación que valieran para los dos. Como, por ejemplo, Cinturón de Constelación. Que la activación de los efectos de Monstruos de Luz no puede ser renegada. ¿Vale? Hay otras cartas de Constelación que sí que te dicen que tienen que ser Monstruos de Constelación. Y hay otras que simplemente te piden Monstruos de Luz. Entonces, pues, te sirve. Luego, refuerzo del ejército. Llevo uno porque, bueno, está limitada. Antes, cuando no estaba limitada, que se podían llevar tres, el deck de los Satell Caballeros era una sobrada. ¿Vale? Una sobrada, pero vamos. De una manera, además, el de Nem no estaba... Estaba más carillo, ¿sabes? Pero valía la pena. Porque con tres de estos, pues... Luego, un Entierro Insensato. Y una Carga del Alma. Que nunca viene mal. Bueno, si estás en un Apuru, pues a lo mejor puedes bajarte varios Seeds seguidos. Luego, para las Trampas. He cogido una carta de los Luminosos, ¿vale? Que se llama Luminizar. Que lo que hace es, cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque, activas, niegas el ataque, y el ataque del monstruo atacante se le añades a un monstruo de luz que controles. ¿Vale? Con lo cual, no puede... Es decir, niegas el ataque, Si te ataca con un monstruo de 2500, puedes a un monstruo de luz cualquiera tuyo en el campo añadirle 2500. No tiene por qué ser el monstruo que ha sido atacado. Puede ser cualquiera. Con lo cual, me parece que está bastante bien. Y además, niegas el ataque. Luego meto Oleada Nova Estelar. Que sirve para invocar un Satellar Knight de modo especial en mi main phase o en la battle phase del adversario. Está bastante bien, pues, por si tienes una buena mano para invocar o si solo tienes una invocación normal por cada turno. Y si no te ha tocado Vega, que te permite invocar de modo especial a otro Satellar Knight de la mano, pues siempre puedes utilizar esta en la battle phase del adversario y bajarte otro. Por ejemplo. Luego, métodos guardia precisos, ¿vale? Que lo que hacen es que cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque, La activas y seleccionas un monstruo nivel 4 o menos en el cementerio. Lo invocas de modo especial en posición de defensa. Y el turno, durante el turno que activaste esta carta, no puede ser destruido por efectos de cartas o por batalla. Luego, lo típico. Llamada de los condenados. Seleccionas un monstruo en el cementerio. Lo invocas de modo especial en posición de ataque. Es carta continua, así que cuando el monstruo invocado se destruye, se destruye la carta. Luego, otra carta de los luminosos, para robar, que me parece que está bastante bien para un apuro, que es luz del conocimiento. Descartas toda tu mano y te añades en el cementerio el mismo número de monstruos de luz que cartas descartaste. Si tienes, yo que sé, si has robado y te ha tocado 5 mágicas, porque puede pasar, vale, pues yo que sé, a lo mejor si tienes 2 trampas que te sirven, descartas 3, bueno, no, perdón, tienes que descartar toda tu mano. Bueno, si te tocan 5 cartas mágicas o trampa, descartas toda tu mano y si en el cementerio tienes monstruos satelar, pues te puedes añadir hasta 5 monstruos de luz, con lo cual ya puedes hacer algo. Luego, pues las típicas staples, el agujero trampa sin fondo, cuando el adversario invoca un monstruo 1500 o más, destruye y destierra. Y el agujero trampa espacio-temporal, cuando el adversario fuera a invocar uno o más monstruos desde el deck extra o desde la mano de modo especial, activas esta carta y paga, vamos, de neas las invocaciones, todas estas invocaciones especiales, varagas al deck o al deck extra y pagas 1000 life points por cada carta mandada al deck. Luego, por último, pasamos al deck extra, ¿vale? Lo primero de todo tenemos 3 satelar knight, triverno, ¿vale? En inglés se llama triver, pero en español lo tradujeron como triverno. Necesita 3 monstruos satelar knight nivel 4. Cuando es invocada, todas las cartas en el campo vuelven a la mano y una vez por turno puedes quitar un material y descartar una carta al azar de la mano de tu adversario. Y cuando es mandada del campo al cementerio con materiales, puedes invocar de modo especial desde el cementerio un monstruo satelar knight. Puede ser el mismo, ¿vale? Si te lo destruyen teniendo dos materiales y lo mandan al cementerio, puedes volverle a invocar. Lo que pasa que, bueno, a veces no es worth it invocarle. Pero bueno, la mejor carta de los estelar knight, estelar knight del teros. Necesita 3 monstruos de nivel 4, ¿vale? Mientras esta carta tenga materiales Sith, Todasario no puede activar cartas ni efectos para negar invocaciones normales o especiales, ¿vale? Incluido la del mismo, ¿vale? Y una vez por turno puedes quitar un material y destruir una carta en el campo. Está bastante bien. Métodos, pues porque, bueno, 3 tampoco es que haga falta y hay otras cartas en el deck extra que se tienen que meter. Luego, 2, este, el caballero constelación diamante, ¿vale? Necesita 3 o más monstruos de luz de nivel 5. Y esta carta, pues, bueno, esta carta sirve para luchar contra monstruos de oscuridad, ¿vale? Porque una vez por turno puedes, cuando un efecto de un monstruo de oscuridad se active, en el turno de cualquier jugador, puedes desacoplar un material y negar ese efecto y destruir la carta, ¿vale? Luego también, durante la main phase 2, te dice que puedes invocarla poniéndola encima de un, este, el caballero Sith, ¿vale? Eh, teniendo, eh, cogiendo como materiales al propio Sith, ¿vale? Y a los materiales que tenga. Por ejemplo, si tienes un deltero o un triverno y ya solo tienes un material y te ha invocado un monstruo de oscuridad con un efecto que te va a joder, pues simplemente en tu main phase 2 coges, invocas a constelación diamante encima suyo y tienes como material el monstruo Sith y los monstruos normales que tenía como materiales. Luego meto 2, número 10, el ilumi caballero, ¿vale? Necesita 3 niveles 4 para, esto simplemente es para robar. Una vez por turno descartas, bueno, quitas un material, descartas una carta y robas una carta, ¿vale? Como los del caballero se basan en mandar al cementerio, pues tampoco tienes mucho problema en enviar al cementerio. Luego, meto un constelación playades, ¿vale? Dos nivel 5, dos monstruos de nivel 5. Está bastante bien porque no, 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 sus efectos no son para monstruos de constelación. Básicamente es que una vez por turno quitas un material, seleccionas una carta en el campo de tu adversario y la devuelves a la mano. Bueno, luego un Bujinki Lamateratsu, ¿vale? Para atraer desde el destierro. Tres monstruos de nivel 4. Y una vez por turno seleccionas... Bueno, sí, para atraer, básicamente quitas material y te traes un monstruo desde el cementerio o desde el destierro. Luego el número 18, el Heraldi Patriarchy, que básicamente es para hacer cadena. Si hay en el campo varios monstruos con el mismo nivel, si encadenan sus efectos, esta carta hace cadena y destruye todos esos monstruos. Por ejemplo, si te bajan tres monstruos con el mismo efecto, ¿vale? Pues haces cadena y destruyes esos tres monstruos. Tienen que tener el mismo nombre, eso es importante. Luego un número 39, Utopía. Básicamente, pues es bastante bueno. 2500 de ataque y quitas material y niegas ataque, ¿vale? Luego una fortaleza tiburón, ¿vale? Que necesita dos monstruos de nivel 5. Y básicamente tu adversario no puede seleccionar monstruos para ataque, excepto a fortaleza tiburón. Y una vez por turno, quitas un material, seleccionas un monstruo boca arriba, vamos, que controles y puede hacer un segundo ataque en cada battle phase. Así que está bastante bien. Puedes bajar a un Estel Caballero como el del Teros o el Triverno. Bajar a fortaleza tiburón y ya no pueden seleccionar para ataques a tus Estel Knight. Y puedes atacar con uno de ellos activando ese efecto dos veces por turno. Y por último, el Abyss Dealer, ¿vale? Cartas que se llevan en la mayoría de los decks. Dos niveles 4, desacoplas y niega los efectos de monstruos desde el cementerio. Y nada más. Esto sería todo sobre el deck profile de los Satellar Knight. Lo que ya os he comentado, el DNP hay que meterle sí o sí, el Altai también, el Vega también. Y luego el Unlocal High y el Proción son bastante buenos, pero tampoco es muy obligatorio meterlos, ¿vale? Esperamos que el DNP, el Altai y el Vega se tienen que meter sí o sí porque son cartas core que sin ellas pues no haces nada. Y esto sería todo, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya servido de algo. Que os haya animado a lo mejor a haceros el deck o a lo mejor a haceros el deck de constelación. También puede ser, ¿vale? Y nada, suscribiros, dadle a like, comentad las dudas que tengáis o lo que nos queráis transmitir. Y hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós.